I already know my sister Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, amenazó con exterminar a José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, quien controla el trasiego de droga en Guanajuato. Pese que solo tiene un año de haber surgido, el cártel de Santa Rosa de Lima, encabezado por El Marro, recientemente comenzó a disputar la plaza de Jalisco, el principal bastión de El Mencho, por lo que mantienen una terrible rivalidad. De acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, además de controlar las tomas clandestinas y la venta de huachicol, El Marro dirige la venta de droga y el robo a transportistas. La lucha entre el CJNG y el cártel de Santa Rosa se centra en el denominado Triángulo de Guanajuato, conformado por Celaya, Salamanca, Irapuato y León, y que se extiende a los apaseos, en el límite con Querétaro, zona atravesada por los ductos de Pemex. A finales de agosto, el CJNG publicó un video en redes sociales en el que aseguró que El Mencho exterminará a El Marro, así como a quienes trabajen con él, lo ayuden o protejan. En las imágenes se aprecia un grupo de sujetos armados y encapuchados señalando que Oseguera Cervantes llegará al municipio de Salamanca para dar seguridad a la población y acabar con la célula criminal liderada por Yepez Ortiz. Asimismo, en el video se advierte que el CJNG no se irá de la entidad y se asegura que los colaboradores de El Marro serán desterrados, pero no solo de Salamanca, sino de todo Guanajuato. El clip concluye con la frase, buscamos la paz y tranquilidad en Salamanca, y posteriormente se muestran 5 narcomantas colocadas en distintos puntos del municipio guanajuatense, todas firmadas por el CJNG. Con información de El Sol del Puebla, YouTube, Fuerzas Armadas y Grillo Nautas 2 anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.